¡Sentiremos mucho su falta, señor! Que tenga buen viaje. Confío, agrade al dios Sin, favoreciendo a nuestro reino en protección y prosperidad. Así será, somos sacerdote. Les pido que en mi ausencia velen por la seguridad de la reina y también del príncipe. No se preocupe, señor. Estamos aquí para eso. ¿Podemos irnos? Podemos irnos, soberano. Hijo, te pido que en mi ausencia actúes con más sabiduría y menos impulso. No se preocupe. Haré todo conforme usted lo haría. Las personas no notarán su falta. Vamos, mi amor, vamos. Entre más pronto te vayas, más rápido regresarás. Y el tonto de mi abuelo creyó que podría impedírmelo. Y todos están muertos. Y quien manda ahora soy yo.